Ya, ¿para dónde? Yo tengo que hacer daño con el pico Hey, muy bien a todos Soy TrexAuri y que estamos con un nuevo video Sí, esta vez de un par de partidas Que nos sacamos con el gordo Ahí entre medio un par de kills muy buenas Y una partida bastante exótica Además de un par de conversaciones Que... Bastante chill que teníamos Ahí con el guatón, así que espero que les gusten Si es así, no olviden darle like Suscribirse y compartirlo con sus amigos ¿Para qué? Para el sorteo de los 100 subs Y nos vemos Durante las siguientes partidas Me voy a dedicar a descubrir la isla Y pescar Yo voy a caer en esta zona Porque donde hay esta la araña Como diría el dicho de main De... Fortnite Donde hay esta la araña Hay guantes de Spiderman ¿Ven? Y donde hay otakus hay tryhards Totalmente Creo que esta es la skin de Spiderman Tengo que ver como soy con el skin de... Pero casi gano una partida ¿Me creerías si te digo que casi gano una partida con el skin de Spiderman? No Ah bueno Bueno en verdad si Tú eres terrible crack Y yo me acabo... Y tú me creerías Si es que te digo que me acabo de... Me acabo de encontrar Un pack de... Unas lasas de la araña Tirado al piso Si Yo también me paso A mí también me paso Es que esta es la semana webslinger Mira me encontré otro Que se supone que tenemos un bug por acá Y ahí están ¿Los vamos a rushar? Ataquemos... Con los de Spiderman ¿Qué vamos aquí? Para alertarlos y hacer... Ya vamos Amigo Espérate yo también necesito Ah Pero hay más hay más Dale Yo vengo aquí por Peña a matar Voy loco Sin lente veo hoy La peor resolución posible Vengo a matar gente Ay no tengo los lentes Tiro tiro Ok tengo una mancha digital Ah Sacan No puede Muerto uno Este es mío Mátalo pico Mátalo pico Apúrate Impresionante Al rush Hasta luego No puedo creer que tenga la... Yo estoy ayudando desde arriba Sí, me retiro de arriba Ya no tengo más balas De nada Me pasan balas Me están... Me están... Me están... Me están... Muerto Pero... ¿Tienes balas? Está ahí guatón ¿Tienes granada? ¿Tienes granada? ¿Tienes granada? No Ya subamos Ya subamos Oh que trucazo Hay que volver porque tengo una misión acá De las de la chanta Sí, yo... ¿A ti te interesa la chanta? ¿O no? Las chantas... Sí, conseguirlo de estilo Ah, espérate Mira Aquí tengo pescadito Siéndose sincero La verdad es que a mí me chupa tres pingos la máscara Sí, no me gusta es fea Pero tener mérito de conseguirlo de estilo está bien Sí, pero me chupa tres pingos esa máscara Era más interesante ir a... A tal zona y... Y a... Y buscarte una skin que... Jamás en tu vida vas a volver a utilizar Sí, las skins secretas de los pases eran épicas, po A mí me encantaba De hecho, muchas de mis skins favoritas son... ¿Secreta? ¿Qué es secreta? Hay que romperla Tengo gente acá Voy contigo ¡Ay, no! ¡Me matan! Estoy contigo, curate, curate ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo! ¡Ay, me agarró justo! ¿Dónde hace mí? Yo no estoy encima de tus piedras Os voy a иные espécie No me atreco no me arríe apostle No me hace, me prawЧто No me han hecho esto ¿Verdad? No me vas a matar No me ha czas en Lo mirárquo No me voy a matar Lo mirá ¿Te he Asim No me acudito Dani Menos mal que puse Sí, no, la pusiste La idea original Hoy la pongo Hoy la pongo, dijiste No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vieja Master Quedan dos Si, se está peleando ahí Hay que parar Me puedo curar Y al último lo bombardeo Lo bombardeas con las dos que tenés Y lo logramos Ahora todo está en tus manos Espera que se ponga en ¿Están locos ahí? ¿Están haciendo team? Están en dúo, po Ah, se me olvidó que Estamos en dúo Ahí también Ay, qué asco Me vino por la espalda Pero fue muy buena Pero me vino por la espalda La rata de mierda ¿Vocabularia? Dos Dos victorias Miren, malo Dos victorias Miren, malo Nosotros como 500 Sí, yo tengo como 15 Ya lo doy Regresar a la sala Hay que bloquear a la pedra De pedra Da pedriño, manito Yo decía ir para quien que podamos contratar Para viajar unos mil metros más Ah Qué fácil No sabe de su muerte Casi le tiré unos granados Lo iba a pescar Ya que nadie lo pesca No, no era esta isla Oye, bro Arreglamos esto con una cerveza Me parece Ah, yo tengo el del meca Oye, ¿por qué siempre terminamos siendo como Del bando opuesto? O sea Ejemplo Tú eres más del bando autobús Y yo del de septicón Hablando de autobús Y de septicón Ya sé qué me voy a hacer con mi plata Me voy a comprar A Warpath De Kingdom Me voy a comprar A A Ravats Studio Series Sí Al core Al core Y al coro Guajajaja ¿No encuentras Algo estúpido La clase Que le pusieron A Shockwave En Studio Series? Sí Yo pensé que le iban a hacer un Se merecía ser más grande Man, además En la película Se vio que era más grande Con un estado Eso yo creo que lo hicieron Para sacar dos cores Y para extender la línea Para luego sacar a A Daniel Yo creo que lo hicieron Como para experimentar un poco O a lo mejor Lo soltaron En clase Por accidente O algo así Y dijeron Ah, ni modo Se perdió Lanzalo Ya Lanzalo Como si fuera una figura A core Y ya A GG Easy Como diría el Dilan De hace unos Cuatro años No, cinco No, seis años ¡Dos mil diecisiete! ¡Seis años! Ah, no Espera Son cinco años Creo Mientras voy a buscar El científico No, si el científico Estaba allí En esa isla No, no El científico Está En el santuario Ah, el científico ¿Escuchas? Lo mismo que yo escucho ¡Un pollo! ¿Qué? ¡Esto es surrealista! ¿Qué? ¡Me salió la victoria! ¡Toma! ¡Loco! ¡Me salió la victoria! ¿Qué? A ver Dame la victo No, si no Si me gasté todo Y me salió un pollo Épico Y ahora Uno web shooter Pasa uno web shooter Uno web shooter A ver dónde encuentro Web shooter Ah Espera, pero Voy por él Voy por él Yo lo distraigo Yo loco Yo loco está terrible Volado Como un marco Volado No me salió Ni una cuestión Amigo Está muertísimo Muerto uno El otro ya está muerto Acaban de matar a uno Si lo maté yo Quédate tranquilo Por favor Hoy cri Yo tratando de revivir Si tú moviéndote Para lutear Espectacular Hombre Quédate un rato Quédate un rato Quieto Te estás muriendo Espectacular Arreglemos esto Con una cerveza Y con esta Ya tira Tira Pero tira la cerveza Aquí tengo Un auto shotgun Ya Ya tengo una Fishing rod Y vámonos Vámonos Estoy lleno de materiales De todo Mira aquí está Hola científico No Vamos a morir Ah bueno Muchas gracias Me voy a quedar pobre Pero muchas gracias Por el Esposo este Vámonos 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 Rápido Rápido A zona Con lo nuestro Spiderman Vámonos A zona Que cosa más Surreli Acabo de gastar Toda la nieve Aterrició en un árbol Yo estoy escuchando Guadón ¿Puedí? Sí Sí Tenemos que ir acá Yo me estaba yendo Para el otro lado Pero Pasa Pasa Cura ¿Tienes? Sí Toma Sí me voy a morir Cura Pero reviveme Bruto En vez de ponerte Tengo lanzaderas Así que Me tomo un pescado Te paso el orro Y salimos pulando Vale Ya aquí está Llegamos Joya Mira aquí hay un pelotudo Debe tener cura Sí tiene cura Tiene cura Tú andas directo a la zona Ay no sé Sí voy a Lo logro Lo logro Estoy Ah Sí Tiene vida Ya estoy a 8 Busca algo y tómatelo Vamos No podemos perder Mira que soy bruto ¿Dónde hay cosa? Mira ahí hay un bote Hay un bote ¿Dónde hay cosa? Nada lo posee Yo voy a la zona mientras Sí Yo agarro una Vayamos ¿Cómo lo hago? Ay no Aquí hay peña Ya la vi ¿Le pegué? Sí Ahí está Se fue Se fue Muerto Cuidado Están disparando No estoy Le puse como 30 Le puse 30 ¿Murió? Le puse 30 Le puse 30 ¿Y murió? De estos Sí lo maté Con pura bomba Sí yo también maté Le hice Vamos a ver Vamos a ver Igual tenemos vida Tenemos escudo Tenemos de todo Creo que esta es la mejor partida Está sacando clip de esto ¿Verdad? Siempre Guarda este clip Nos quedan dos locos Guadán con cuidado Hay que tener Hay que tener cuidado Si Si puedes Anda conmigo Están ahí Siempre Siempre Ahí Casi Guadán Guadán Cúrete Cúrete No Allá Guadán Están ahí Distráelos 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 Están ahí Hay No Más Digga Más Más Cúrete Espectacular, guatón Oh, le di a un Párate Estamos bombardeando a este Perdón, en el arbusto parece Ay, pero uno Ay, perdón Sí Se va a morir este pelotudo Aquí hay otro Vamos A uno Tenemos que darle foco a uno Cuidado Cuidado Casi me exploto ¿Dónde está la marca? Guatón, zona, zona Ah, ahí está el otro, aquí Lo maté Guatón, acá Que a uno, que a uno ¿Lo matáis? Mátalo, guatón, está muy poca vida Lo mataste Lo haces, guatón, está acabando Guatón, guatón Lo seguimos No, qué partida Lo logramos Lo sabía, lo sabía Sabía que iba a lograrlo ¿Qué partida, guatón? Qué partida Qué partida Ay, la media partida, guatón La media partida Ni en el Apex me salen estas partidas, guatón Ni en el Apex Ni en el Apex Que es de los mejores juegos que he jugado Ni en el Apex Dale, loco ¿Cómo una escopeta puede estar tan rota? Voy a buscar, voy a buscar esta No voy a cambiar esta por esta porque esta está mil veces más rota Esa es gripo, la verdad que... Bueno, ya De ahí volvemos y te buscamos una Una de mejor calidad Ahí ¿Para qué? ¿No te completó la misión? Sí, 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 me completó Mira, espérate Acércate Anda eso, anda eso ¿Qué es esto? ¿No te acordás? El brazo del robot Claro El brazo de Katus El Katus O sea, de Dogus Dogus El robot del Mecha Chao Ya, vamos para allá El mejor puto evento de la historia de Fortnite Sí, fue increíble Fue increíble Eso me recordó a Titanes Pacíficos Este evento Pero Pero No me podéis decir que el evento final de la temporada no fue bueno Ya se lo vi en vivo Yo en vivo y en directo Del segundo capítulo Exacto, loco Yo lo vi en vivo y en directo Me la llevo Matanga Pizza time ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? 照 rare Peh Yo lo drinking Pee Gracias.